No, hermano, yo no me vuelvo a poner, me meten en este juego, porque te imaginas todo lo que me diría Rafael Tatosa, todo lo que me diría Cristina, porque sinceramente estos no tienen lengua, no hacen la lengua, no me llames Peter hasta ahí nomás, de verdad, lo que saca, podemos hacerlo, ¿no? Con todo lo que te han llamado ya no te van a llamar más, créeme, no, pero de verdad, fuera de el juego, en realidad, es triste, claro, o sea, la gente estaba a veces, yo he escuchado algunos comentarios, pero tranquilo, los chicos se conocen, los chicos se bromean, yo soy testigo de verlos, pero aparte el choque es lo primero que se tiene en la cabeza, que tiene que bromear, juegas con eso, es mentira, obviamente, no creo que la cara sea ilusionadora o esas cosas, no, aparte se le ve juntito siempre, no, pero a veces, a veces, igual te digo, algo que sí tengo que decir también, a veces, tanto, tanto molestas con algo, que la gente se cree, por ejemplo, que la gente cree que yo tengo mal olor en los pies, pero eso es verdad, no es verdad, no es verdad, es mentira, no, sí, la otra vez te toqué los pies y me salieron hongos en los dedos, ¿te acuerdas? O sea, que eso de que eras pelado también es verdad, porque son chismes de comentarios, nada más, ¿no? ¿De que era qué? ¿Ah? ¿Tú cómo bajaste el peso? Atrévete nomás. Escúchame, mejor, te presenta la otra nota, chico. Sí, sí, mejor cambiarlo. Hablando de peso, Sheila. Sí, hay que cambiar de tema, chicos, porque esto se está poniendo muy tensa, la situación entre nosotros y los compañeritos. ¡Ya! Confésalo, ¿qué pasó? Nicola Porchela hiciste perder a tu equipo, yo no fui complicada. Qué fuerte, ¿verdad? Pobre todas las cobras, vamos a ver, ya van a ver por qué. Papelón hizo Nicola Porchela. Oreja de chancho, calamar, lengua. Estas fueron solo algunas de las cosas que tuvieron que pasar los guerreros en el juego Pésalo. Sus gestos eran evidentes, no la pasaron nada bien. Vamos, 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 eso pesa, eso pesa. Ya, tú le das a los leones y yo le doy, recógelo, recógelo. Por favor, no demoremos, recógelo y ponlo y lo coge con tu boquita, vamos. Claro. Es solo una oreja de chancho mal lavada. Austin. Tenía otitis. Tenía otitis, es verdad, ahí le vi las gotas. Ahora Rose, aquí va Rose. A ver. ¿Qué tal oreja? ¿Qué tal orejota? ¡Apúrate, Rose! Saludo a mi amigo Ernesto Domínguez. ¡Una lengua! ¡La lengua! ¡Ale, por favor! ¡El lengua de burro! ¡Ale, ya puede! He tenido que... ¿Qué? ¿Me estás diciendo que me apesta la boca? No, pero ¿qué has pasado? Una lengua y una oreja de chancho. ¿Qué tal sensación? ¿Qué tal? Cuéntame, cuéntame un poquito. De verdad que no sabes, no he sentido ningún sabor, pero... No te encanta, entonces. No quiero saborear tampoco, ¿no? ¿Has comido? Antes te has comido de todo. Lengua sí, oreja nunca. Lengua sí me gusta. Mi abuela hacía un asado de lengua con puré. ¿Nunca has comido asado de lengua? No hace nada, pe sobrina, ¿ves? Asado de lengua, ¿cómo no haber comido? ¡Esto te da... ¡Forza! ¡Forza, Nicola! Ese es vigor, vigor. Vigor, no, no, no. Ya, esa es la... La colita, la colita. La colita. La colita. Colita de chancho ahumada. ¡Está ahumada! ¿Está ahumada? ¿Ya haces esto? No, 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 Nicola, esta, esta. ¿Por qué no? Esta, esta, Nicola, esta pesa, esta pesa. Entonces... Nicola, esta, escúchame, está ahumada. No, el calamar no, el calamar no. Escúchame, Nicola, la ahumada. Ya, ese no quiere, no quiere, no quiere. Está ahumado, Nicola, está cocido esto. Ya, ese. No, no, el hígado, no, el hígado, no. La colita ahumada. La colita ahumada. Colita ahumada. ¡Flavia, vamos, por favor! Ahí está, Flavia, con problemas, Flavia. ¡Cuidado, Flavia! ¡Ah! Se imaginó que era Genesis, niño. Tú podrías pasarte esto por la boca, así. Ahí está. Jimenita, eso es asquerosa. Huele horrible, no, no, no. Con la cruda ahora. ¡Horilla! Lo mismo, pero crudo. Dale, dale, Flavia, ya, quedan 40 segundos. Ya, espera, espera. Podría cogerlo. No, no, escúchame, es nabo. El nabo, a ver, a ver. ¿Qué pasa? El nabo, pues. A ver, acá. Práctica, esto, esto, esto. Ahí está. A ver, para que la gente vea que esto sí puede. Oye, pero eso no va. Ahí está. Ese es mondongo. Agarra, agarra. Ya, listo. Ya está. Ya está, pasó el montón. Si leones me hacen caso, pues mal. Muy bien, ahí está. Ya, paloma, ya. Paloma, es el estómago de la vaca nada más. Ya no le digas, no, no. El tema es que estaba mal del estómago esa vaca. Ahí va ya. Le dio el rotavirus. No puede ser eso, Jaco. No puede ser eso, Jaco. Jaco. Jaco, no, no. No, ya, eso, eso. Ahora sí, ahora sí. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Por qué me quieres fastidiar? Tiene un aire tuyo ese cuyo. Ya, te has visto de perfil. Dí de verdad. No. Mira, eh, ponte así un ratito de perfil ya. Mira, mira ahí, ah. Pónchalo. Ahora pónchala ahí de perfil. Ya, Valgoria. Valgoria, por favor. Es solo el estómago. Ya, vamos, pásanos. Es solo un pedacito del estómago de la vaca, es nada. Uy. Yo sé que tú eres valiente y que tú podrías agarrar esto y pasarte la opción que sea por la nariz. No. No. No eres valiente. No. No eres valiente. No eres valiente. Eso, ah, no. Pero tú pasas en el juego todavía. En el juego, pues, la adrenalina de todos. Es calamar gigante. Sí. Apúrate, Rafael, por favor. Que el hombre increíble, que el hombre increíble. Demuestra que el hombre increíble. Eso, muy bien. Vamos. Vas a hacer un pedazo de pota. Ya, Rose. Y ahora Rose sale corriendo. Rose, por favor. No vamos a perder, Rose, ah. Rose. Rose. Increíble. No, pues, Rose. No, no, es Cupido. ¿Qué pasa? ¿Quién? Rose, por favor. Cámbialo de lado, ya está. Cámbialo de lado y listo. Ya, Rose. Estamos perdiendo. Yo creo que van a perder. Cuidado. No sé, no los veo concentrados, ah. Últimos 32 segundos. Rafa, ¿qué es lo más asqueroso que te ha tocado? Porque te veo ahí con el algodoncito, el calcón. No, tiene una cosa blanca allá, asquerosa. Que Rose no pudo pasar, pero de verdad, huele a pescado. Todo con alcohol. Mucha, ¿me de verdad es Cupiste todo el set? Acá vemos como saliva. No, mentira. Es que esa cosita babeaba, no sé qué era. Pata de carnero, pata de carnero. Patita de carnero. Patita de carnero, vamos. ¿Qué pasa? Vale, te veo con hambre, entonces te regalo acá una cosita. ¿Qué pareció? No hay presupuesto en estos setos, ¿no? Le da esto para que se lo coma chela. Porque el nabo es bueno, te rejuvenece la piel y como la chela está por los 30. Es como si un nabo, ¿me entiendes? Ahí va, chelita. Ahí está. Todas las vitaminas del pichón. Vamos. Es un pichoncito, un pichoncito. Vamos. Un pichón. Salud a la gente de vuelta al barrio. Salud a Paul Martán. Vamos. Hay un par que no la van a hacer. Ya la vi. Escúchame, es el hijito de la paloma. Vamos. Sí, pero a nervios, pues. Salud. Último veinte. Vamos. Último veinte. Problemas. Último quince. Vamos, Nicole, es un pichoncito. Te dan de abrir. ¿Por qué justo me traes esos dos? No, es que yo sé que son tus favoritos, Nicole. Ah, sí, mío, ¿no? Puedo sacar ahí el boqueboca. Puedo sacar ahí el boqueboca. Qué asco. Agarra esto. No voy a agarrar eso ni c***o. Levanta bien la mano, Chiquita, ¿qué pasó? Levanta, Choca. ¿Qué pasa? Oye, Rafael Cardoso. Te abandonó, no, te abandonó. Te vieron. Ya te abandonó, ¿no? Te pelearon. Te pelearon. ¿Qué es lo que pasó? Pero yo que se me asoció el director, por favor. ¡Adiós! ¡Adiós! Que levante la... Eso que tenías que afeitar. Sí, tenías que afeitar. Pero es verdad que derecho tiene a venir con barba cuando tiene que venir afeitado. Se nota que se está afeitado y que se afeitó hasta la cabeza. Fabio, veo que estás preocupado así por tu peinada. Es bueno que te dijo Rafael. Siempre. No, es verdad. Me falta poco pelo, es verdad. Pero bueno, tiene solución. En cambio, en su cara y su cuerpo o no. Ahora es que la producción va a hacer caso a ese pedazo de gente. No, no, la producción no es a él. Mira, te voy a decir una cosa. Estás por las nubes, te lo tienes muy subido. Y el único que está por las nubes soy yo, que vengo del Olimpo. Y así que me vas a empezar a respetar que eres un payaso. Me tienes ya harto, te lo juro. Él dice que es un dios del Olimpo. ¿Y tú de dónde vienes? ¿Y quién es el subido acá? Rafael y Fabio. Cada uno de ustedes tiene un nombre. Nada de pedazo de no sé qué, ni nada. Yo no le pongo mote al payasete. De verdad me está cayendo mal. Ya me está cayendo mal. Es un payaso. No, en serio. Te he dicho payasete, tonto. No te ofendes ni nada en lo que te diga. No, no. Yo estoy divirtiendo con este avatar en el programa. ¿Por qué el avatar? Pues es muy grande. Parece un avatar. Con el uniforme de las cobras y con dos metros de altura. De verdad parece un avatar. Rafa, aquí el único que se puede dejar barba soy yo. Vale, que te quede claro. No, tampoco, Fabio. Fabio, escúchame. La producción te está aclarando que nadie. Fabio, no. No vas a venir mañana con barba porque te cambias. Así de donde vengas. Yo, yo, ayer estuve con la barba más grande que él y nadie me dijo nada, Rafa. Solo te digo eso. Hoy me la afeité porque quise. Pero, producción, no voy, no voy. Fabio del Olimpo se afeitó hoy día. Bueno, Rafa, no vas a por jugar. Bueno, ¿qué hacemos, Rafa? ¿Te vas a afeitar o no? Claro. Y a Jaira sí puede hacer lo que quiera, tú no. Ahí entra. ¡Pesa! Rafael, anda a afeitar. Bueno, Rafael, discutiendo previamente con Fabio, obviamente. Ya, anda a afeitar, Rafael. Me agarrís el perrito que pone ahí llorando. Muy bien. Ya, Austin. ¿Sabes qué pasa? Desde que yo he llegado aquí, me tiene envidia. Me tiene envidia y se nota, ¿sabes? Ya la gente también se da cuenta. Pierde las competencias. Cuando quiere hablar, me quiere dejar mal. Y el que queda mal es él. Porque yo soy más rápido que él y tengo más lengua que él. Bien afeitado. Se afeitó como pidió Fabio. Escúchame, Rafa. Qué excelente. ¿Por qué no estás así siempre? Es el colmo que llega una persona a tres días y le dan tanto poder así. Hoy le llamaron la atención. Así que me parece bien que le llamen la atención. Porque si están diciendo que hay que venir afeitado, hay que venir afeitado. Que se creen especial, ¿o qué ves? Si fuiste a afeitarte la barbita. Por culpa de este pedazo de gente. Encima se cree que está fuerte y tiene un cuerpo y tiene un cuerpo pera. Está deforme. ¿Tú crees que en verdad tiene un cuerpo desastroso? El chico se lo ha currado. Para nada, pero se lo ha currado. Porque el pibe, la verdad, que va al gimnasio. Pero tiene un cuerpo deforme. Me ha dicho que tiene su cuerpo desastroso. Me pedí, muestra ahí los brazos. Pero mira ese. Ese no tiene ni tamaño de gente. Parece un avatar. Si me obligan a afeitarme para mantenerme en el programa, entonces tenían que prohibir que le hagas decir como tonto. No. Para empezar, hablo mejor que tú. Eso es una. ¿Cuándo le respondes? Cuando él dice que habla mejor que tú, que no te queda en la barba, que por sucesito. Pero tío, ¿cómo habla mejor que yo, tío? Ninguna mujer se emociona con la manera que habla, tío. Por el amor de Dios, que se vaya de acá. Me gusta que seas obediente, ¿vale? Que vengas afeitadito, que hagas caso a la producción. Porque si no, te vamos a descontar. ¿Te quedó claro? Te vamos a descontar. ¿Cómo que te vamos a descontar? ¿Tú tienes que ver con los descuentos? Sí. ¿Tú evalúas los descuentos a los otros guerreros? No quiero hablar del tema, la verdad. Eso es confidencial. Él es Fabio Agostini del Villar. ¿Sí? ¿Tú decides a quién le descuentan y a quién no? Es lo que estoy entendiendo ahora. No, pero yo me entero de todo. Sé lo que se habla arriba. Lo que se habla arriba. Son cosas que hay informaciones que a Rafa no le llegan porque ya está muy por debajo de mí. Porque es que no quiero hablar de una cosa que es muy fuerte. Mejor me voy a quedar callado. ¿Una cosa que es muy fuerte? Me he dado cuenta que es el hombre increíble, pero increíblemente tonto. ¿Todo dos semanas nomás para que te vayas yendo? Bueno, ya queda una semana. Queda una semana y la semana que viene lo más probable es que se tenga aquí Rafa. Pero también va a durar poco. Tenía una semana más, ¿no? Pero te da con ganas. Tú ahí te picas un poquito. No, pero yo estoy dejando el... Hacer lo que quiere porque son dos semanas, pobrecito, ¿no? Infelizmente por primera vez yo voy a quitar la chamba a alguien y va a ser a ti. Vendré vestido de negro, de luto, para hacer la despedida de Rafa. Pero bueno, fue bonito competir estas tres semanas contigo, Rafa. Me divertí. Me divertí, lo pasé bien. Yo le enseñé hasta donde pude. No quiso hacerme caso. Y ahí está el resultado, que te vas a tener que ir a casa. ¿Tú crees que él terminando la segunda semana se va a ir? No, yo creo no. Ya arreglé, está ahí mi contrato eso. Sí, pero él dice que él también se encarga de... Te doy mi palabra, si no va él, renuncio. Te doy mi palabra. Pero, no, Rafa, tranquilo. Tranquilo porque él dice que está en las altas esferas. ¿De quién te despides? ¿De quién? De Rafael Cardoso, Rafael. No, Rafa. Vamos a extrañar el oráculo, sobre todo. No, tranqui, tranqui, Rafa. No ha llegado ni al segundo piso, ni al tercer piso. Así que, Agostini tampoco es que... Escúchame. Ahora, escúchame, pon la canción de hace un rato. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Quién te molestaba? No entiendo. ¿Quién te molestaba? ¿Qué pasa? Yo no. ¿Uno, no? No. Nosotros la pusimos... ¿Tú me molestabas? La pusimos pensando que tú la habías pedido. ¡Venganza! Ay, no sé qué habla el choque. Está delirando a esas alturas de la mañana. Escúchame, yo justo estaba tuiteando y ahí la gente... Y la gente en las redes está pidiendo que repitamos unas imágenes porque toda la gente quiere volver a ver esto, señor Rina. Ay, el amor es triste. Pero qué lindo. Me encanta. Definitivamente es el público de Estás en Todas que se engancha sábado a sábado con nosotros y ahí está la muestra, el cariño que nos tienen. Ahí está. Exactamente. Y cualquier secretito para levantar los brazos. ¡Pregúntale a mi productor! ¡No, nada! ¡No sos picor! Cambiando de tema, quiero agradecerles, chicos. ¿Por qué? Porque fueron a entrenar a mi gimnasio. Oye, se entrena... Felicitaciones, Nicola Porchera. Inauguré con Angie, inauguramos nuestro gimnasio después de un año. Por fin. Que arrancaron con mucho éxito, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Gracias a Dios nos está yendo muy bien. ¿Por qué te ríes, choca? De lo que dijo Sheila, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a ver la inauguración de Forza con Nicola Porchera y a la realizada. Gracias, Sheila. Señora, un segundo, señora. ¡No, no, no, no! ¡Ya! ¡No sé! Chocas, me he demorado. Es que no, no sé cómo llegar al gimnasio Forza. Ay, es fácil. Mira, entras de la puerta principal de Mega Plaza, te vas a la derecha, agarras la escalera donde están toda esta gente, donde está toda esta gente. Ven, ven, vamos a ir a Forza. ¡Estás quedando! ¡Ya está ahí! No lo reconozco. No lo reconozco. ¡Aca, aca! ¿Qué le decimos? Oye, Nicola está cargando las cosas. ¡Qué limpio, Nicola! Es el Sankey. Oye, ¿qué? Señorita, señorita. Hola, buenos días. Buenas, 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 buenas. Buenos días. Igual es el primer, tiene que estar todo limpio, rivernado. Si es posible, limpiar hasta con la lengua. Vaya, vaya, vaya. No tengo respuesta en la lengua, vaya. Yo soy el dueño. Vaya, 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 vaya. Por favor, si yo necesitamos information para entrenation. Te metes en el vestido. No, no. Casi no te reconozco, choca. Pero lo digo por lo gordo. Ménteme que le voy a estar indicado para quedarme de peso. Aguanta, qué gorda. Chamba, 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 ya te reconozco. No, no, no. No, no, escúchame. Escúchame, por favor, se yone. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? Hoy día tengo un reto para choca. Quiero que me lo hagan entrenar. No, no, aguanta. Aparte, acá entrenamos, no hacemos milagros, mamacita. ¿Cuál es la rutina? Vamos a saltar soga. Entonces, trabajar con tu propio peso. Ah, ya voy a trabajar bastante, entonces. ¿Sabes tú, Sheila, que tienes tu buen de riel? Pues esto, obviamente. Podrías ir a la puerta a jalar. A trabajar con el chamba. Mira, mira aquí en la imagen. A su madre. Bueno, así no van a querer entrar, amigo. La puedo volver a pasar. Este, 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 sí. No podemos tener carne fresca para mi amiga para que pueda ser... Ya me vamos a poner. Te vamos a rejuvenecer. ¿Sí? Ahora sí, ya pasen y dejen de estar hablando tonterías y vamos a entrenar. Voy a tomarme aminoácido. ¿Amino qué? Ácido. ¡Chale! La jefa, Annie, te ha dicho que volantea. Volantea, volantea. ¡Chala, señor! ¿Ya apruebo las clases de fútbol? ¡Chale, señor! ¡Para que tengas así del body así de Nicola Porchela. ¡Claro! ¡Tú ya entraste a entrenar porque tengas el cuerpo de Nicola! Eso es que hice, eso es que hicieron. ¡Es muy bueno! ¡Que caen con el cuerpo de Sheila sin operaciones! No se ríen, entiendo, señor. Obviamente su cuerpo es natural. Pero tú crees que su cuerpo es natural, ¿no? Sí, sí, es natural. ¡Chuca! ¡Ey, ey, ya! ¡Ya tengo otro equipo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Pasen! ¡Up, up, up, up! ¡Up, up, up! ¡Ay, adentro! ¡Arriba! ¡No! ¿Qué haces ahí tomando agua? ¡Explícame! ¡Qué haces ahí tomando agua, que haces ahí tomando agua! ¡Qué haces ahí tomando agua, que haces ahí tomando agua! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Me voy a cargar de fuerzas! ¡A ver! ¡Fuerza! ¡Súper, sólita! ¡Finta, finta, qué haces acá si se entrena, es verdad! ¡Dale! Está bien. Y ya le crecía el popis. Ah, ya es. Ya está, buena. Che, ¿la ves? Ven acá. Mira la señora cómo está. ¡Eso abusivo! ¡No! ¡Eso es un daño abusivo! ¡Palante, palante! Che, no, no me molestes a la gente. ¡No, no, no! Che, no, los clientes, los clientes. Che, no, ven acá. ¡Más eso chuca! Debe estar entrenando, no sean ignorantes ustedes, pero para molestando al gordis. Está buena la música también. Sí. Es uno que acabo de contratar ¿Qué?